Bueno, yo creo que hemos hecho un partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil, que ellos también planteaban fútbol y así se ha visto. Pero bueno, hemos apretado bien su salida de balón y luego hemos implantado ese ritmo característico de la primera división, que al final ahí se ha visto un poco la diferencia y les hemos ido cansando poco a poco y al final hemos conseguido ampliar el resultado. Bueno, yo creo que el objetivo era empezar fuerte el partido, que no se sintieran cómodos desde el principio ellos, que no se sintieran a gusto con la pelota y que no hicieran su juego y nosotros imponer nuestro ritmo desde el principio y yo creo que lo hemos conseguido y hemos tenido la suerte de marcar al principio y luego ya hemos jugado un poco con el marcador y con el ritmo del partido. Bueno, yo físicamente me he encontrado bien y la verdad que poco a poco, porque llevo tiempo parado, tiempo sin entrar con el equipo y al final el ritmo se coge jugando y bueno, que ya sonó y me he encontrado bien, con buenas sensaciones con balón, que igual eso de una vez que entras es difícil, pero me encontraba bien con balón y bueno, ya te he dicho, poco a poco cogiendo el ritmo de competición. Bueno, bueno, no, 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 nada. Me recuerdo que no me molaba y me quedaba en la finalidad. Si me quedaba en la intención de la temporada, y me quedaba en el final del equipo, Me ha ido a la parte de la iglesia de la Comunidad de Chile. Me ha ido a la iglesia de la iglesia, y me ha ido a la iglesia. Y me ha ido a la iglesia de la iglesia y me ha ido a la iglesia. Bueno, bueno, ni que batize Lazai Urtenas, Lazai Urtenas, Zelaira, es banekien nire aukera salabe bai, Gaisake mandako aukera aprovechate bar nuen, ta bueno, Lazai Urtenas, nire gauza kit, nik dakia nahi planteatzea eta posik egin dako partidakin. Bueno, ba, nik uste ekipo azon doa urten dala Zelaira, badakigun azireatik gure rimua ipinibagin jule, base aurik eze komodo segoteko eta nik uste hori dortu dugu, ez azireatik gure rimua sartu dugu eta suertu aukendogu elango biru minutu dan gola sartxeko az. Bai, e, badakigu partidu bakarra gazala dalako pa hau eta badakigu oso garantzitxoa laguretzako kompetizio hau eta azireatik oso gogorazioa ginen esgin nolako susturik nahi, ez.